bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal ok bueno pues qué pasó pues ya pasó el 24 de diciembre espero que se le hayan pasado chido espero que se hayan reunido con la familia y todo ya saben que luego a veces pues se reúnen con unas familias y luego con otras sí de la pareja del esposo del amigo del hijo y así de muchas personas pues el chiste es de que te la pases bien con los seres queridos para poder así pasar este bueno que hayas pasado muy bien este 24 que pasó sí que todo haya salido bien la cena chida los tequilitas también no pasándonos de lanza nada más hasta donde podamos porque si nos embriagamos pues ya no podemos disfrutar de las fiestas y ya nada más estamos quedando en mano el otro día no te pusiste hasta la mano y te subiste a la mesa empezaste a insultar a la tía y valió más no nos hizo un despapaya entonces hay que evitar eso y vamos a convivir sanamente hasta donde nosotros podamos que ya ver que ya estemos un poquito mareados y todo si si queremos seguir tomando échate una agüita pausale tantito échate dos tres vasos de agua simple ya ves que se te pues bajó un poco y otra otra chelita otro tequilita y así te la vas llevando poco a poco el chiste es convivir y no despapallar lo que es la navidad ni el año nuevo perfecto órale pues ahí está y bueno pues ya se acerca lo que es el año nuevo si lo que es este 2024 estamos dejando atrás este 2023 y pues bueno hemos tenido un gran año gracias a dios con trabajos y con todo lo que vamos metiendo aquí lo que es los canales hemos ayudado a muchas personas y pues este estamos muy agradecidos porque todos ustedes están aquí en este canal y los que van viniendo son bienvenidos y vamos a seguir con lo que es el tema de las reparaciones de los refrigeradores un saludo a los colegas que nos están aquí visitando día con día que los vídeos que usamos que subimos y nos comentan muchísimas gracias por seguir con nosotros y vamos a seguir con todas las demás vídeos que nos pueden llegar a retroalimentar para más adelante porque las fallas son muchas y son variables y tenemos que comprender cada una de ellas para poder así sacar lo que es un trabajo que estás en casita nos sigues aquí y quieres tú sacar tu trabajo adelante para eso son estos vídeos y aquí estamos esperando un saludo a todos nuestros suscriptores que hasta ahorita ya pues entre todos sumamos de este canal nada más son 188 mil suscriptores y todos son bienvenidos aquí muchísimas gracias a todos ustedes y que se la pasen chido este fin de año ya saben fin de año ya se acerca y pues no hay que tomar de más nada más lo tranquilito para poder así disfrutar de la familia en concreto vale y bueno ahora ya que tomamos es un poquito largo el vídeo porque pues necesitamos tenemos que agradecerle a todos y felicitarlos por estar aquí en este canal ahora pues venimos ya con lo que es la introducción del vídeo para poder ver cuál es el problema que tiene esta lavadora este tenemos información de la lavadora whirlpool expert system en marloat lo cual ya hace como tres vídeos sacamos uno en donde diagnosticamos el problema de lo que es un lead locket aquí entran dos cuestiones muy importantes lo cual vamos a hacer una explicación lógica para poder este hacer lo que son pruebas antes de hacer lo que son los cambios en ese vídeo si que si te lo voy a dejar aquí arribita que es un diagnóstico que hicimos y te va a aparecer ahí abajo la relación es cuando nosotros agarramos y vemos que no centrifuga la lavadora es la lavadora de mi suegra ahí explico entonces agarré empecé a checarla y vimos que ya estaba malo que es el seguro de etapa y yo dije bueno porque porque no entra al momento de que la lavadora no la puedes manipular bien por todos lados sólo lava si lava este y hace lo demás pero lo único que le hace falta es centrifugar y en este tipo de lavadoras tanto en esta lavadora whirlpool expert system smart ruas y tanto en la antecesora estas lavadoras tienen lo que es un detalle diferente a las demás lavadoras vamos a suponer a la mave la mave cuando tú la vas a poner a lavar entra luego luego el seguro de etapa para poder así hacer todo lo que son los movimientos en esta no en esta tú puedes levantar la tapa se bota el programa la vuelves a colocar le pones play y nada más mete el lead locket en lo que es este en el centrifugado es el único momento en donde mete el lead locket esta lavadora perfecto y como ustedes podrán ver también sacamos ya lo que es el vídeo de el segurito de la parte de arriba por si se te llega a romper si este segurito está roto pues lógicamente que no te va a cerrar la tapa y no va a ser lo que es el trabajo bueno les vamos a platicar cómo estuvo este detalle sacamos ese vídeo ya lo checamos dijimos que íbamos a hacer un diagnóstico compramos el lead locket llegamos y lo instalamos ahorita vamos a pasar dos vídeos específicos para que ustedes vayan viendo cómo fue el problema que surgió y ahí explicamos cómo está el detalle bueno cuál es el detalle de aquí cuando una lavadora de estas agarra y se bloquea o tiene lo que es este un código de error en lo que son los leds pues quiere decir que un componente ya está mal ya no está trabajando agarramos empezamos a meterle y ya empieza a checar lo que es el seguro empieza ahí a flashear y dijimos ah mira este tiene un problema así asado no hay ningún problema órale pues qué es lo que hacemos nosotros pues agarrar y ver como no están dando el seguro de etapa pues detectamos ese problema y sabes que el problema está así es el seguro de etapa vamos a hacer un vídeo haciendo lo que es el cambio y echándolo a dar nuevamente pues qué es lo que pasó amigos fui a comprar el seguro de etapa llegamos lo colocamos que incluso sacamos un vídeo para poder ver así cómo se cambia si gustas ver ese vídeo lo vamos a poner aquí arribita para que si vayas también igual porque también se pueden llegar a averiar y tienes que cambiarlo y esa es una plática porque la lavadora nos engañó vilmente y nos hizo creer que era el seguro de etapa si hasta ahorita que nos dijo no pues no era eso era otra cosa que es lo que vamos a explicar brevemente bueno llegamos lo cambiamos empezamos a hacer lo que es el trabajo y que creen siguió haciendo lo mismo con el seguro de etapa nuevo no hacía lo que es el centro jugador no no entraba lo que es el seguro de etapa y ya valió que eso a poco no es el seguro de etapa no pues que no pero la lavadora hacía movimientos como si estuviera lavando dejaba entrar agua empezaba a trabajar y todo el detalle y yo dije entonces qué es lo que está pasando ya pensando en otras cosas pues dije bueno vamos a pasar al siguiente nivel que es hacer lo que es un reseteo por dentro de la lavadora para ver si se puede llegar a recomponer qué es lo que hacemos nosotros agarramos y nos metemos al sistema de la lavadora para poder hacer un testeo una recalibración y para poder así volver otra vez nuevamente lo hicimos y no me dejaba entrar al modo testeo si entrábamos con lo que es el serie de movimientos que si tú los quieres hacer también te lo vamos a dejar aquí arriba y aquí abajo vale este movimiento nos sirve para poder así volver a resetear o recalibrar los componentes lo que hace un testeo de cada componente y mandas la señal para poder así checar que si está trabajando todo bien si uno se quedó trabado se puede llegar a destrabar y puede llegar a trabajar nuevamente ok no entraba porque hicimos esa prueba y no entraba y hasta yo llegué a pensar que a lo mejor la tarjeta ya estaba mal y es por eso que no mandaba lo que es el seguro de etapa entonces yo dije aquí pueden ser varios problemas uno que el seguro de etapa si estaba bien o podría haber estado mal pero no al parecer si estaba bien segundo la señal de la tarjeta que a lo mejor ya no mandaba a lo que es el seguro de etapa y tercero pues o sea la tarjeta en sí que no estuviera trabajando entonces dije hijo de la no pues ya valió que eso cuando eso sucede y cuando estamos viendo y viendo y no pasa nada si no pasa Nancy como dice el John Milton pues agarro y digo sabes que pues ya lo único el último es llevarme la lavadora para lo que es el para aquí para el para el taller y empezar a diagnosticar para ver qué puede llegar a hacer o sea empezar a revisar más a fondo e incluso quitar la tarjeta llevarla al centro que me la chequen que vean qué problema puede llegar a tener y en caso de tener algún problema pues que lo reparen pero nos engañó la lavadora y agarramos y empezamos a investigar a indagar por qué dónde se quedó en el momento entonces subimos a hablar con mi suegra empezamos a platicar con ella y todo y ya entre las que se acordaron dijeron que habían cortado el suministro de agua de la lavadora hagan de cuenta que se estaba llenando normal para hacer el trabajo y llegaron le cerraron la llave y le quitaron la manguera y así se quedó la lavadora esperando el suministro de agua o sea bueno esperando el agua que cayera y ya no cayó pasó mucho tiempo se bloqueó y ya no hizo nada hagan de cuenta que ya no hizo nada y al momento de que le pusieron lavar si lavaba pero ya cuando llegaba a lo que es el centrifugado centrifugado perdón ya no giraba lo que es la tina si hacía como que entraba el acoplador y todo pero cuando ya iba a trabajar le hacía caca caca y se quedaba así y ya no hacía nada y no mandaba el seguro de etapa no prendía lo que es el que se llama el foco del seguro de etapa cuando nosotros vemos esto pues lógicamente que lo lo este lo vemos como si fuera un problema dice no sabes que este el seguro de etapa está mal porque no si manda la señal pero no está entrando cuando entra el seguro de etapa manda lo que es un micro para decirle que si ya está bloqueada la tapadera y ya no puedes abrir la tapa cuando ya está eso la lavadora dice no pues ya ya tengo el seguro ahora sí ya vamos a girar para poder centrifugar recuerden que este tipo de lavadoras nada más tiene es diferente a las demás lavadoras el seguro de etapa de la whirlpool expert system y la smart load si estas puedes abrir la tapadera sin ningún problema cuando está lavando si está lavando la lavadora puedes abrir la tapa se para el lavado vuelves a cerrar la tapa y le vuelves a poner enter play para que vuelva a seguir lavando pero no entra el seguro de etapa hasta que ya va a centrifugar y que ya ya está cerrado bien lo que es el cómo se llama el drain y todo eso que ya está todo completamente el acoplador manda la señal y dice así ahora sí ya lo tengo acoplado le hace clac 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 y ya dice ya está ahora sí manda el seguro lo tapa y ahora sí va a empezar a centrifugar no lo hacía entonces nos confundió mucho la falla cuando ya pasamos a hacer esto dije híjole y ahora qué hacemos vamos a pasar dos vídeos para que ustedes vayan comprendiendo cómo es lo que pasó lo que pasó perdón el primer vídeo es cuando hicimos lo que es la prueba si de cómo hacemos el movimiento y no entra el seguro de etapa y en el segundo vídeo pasamos como ya está trabajando pero porque les vamos a explicar a explicar aquí por eso es un vídeo larguito pero es explicativo para que ustedes vayan ganando agarrando la onda teóricamente que les puede llegar a pasar esto y esto es una una falla más que podemos llegar a revertir antes de comprar cosas que no son porque yo compré el seguro de etapa y pues ni modo era otra cosa es por eso que platicamos este detalle vale bueno resulta que al momento de que pues ya estaba desesperado pues ya no tenía no hacía nada nada sabes que no fue el seguro de etapa y valió que eso le cambiamos esta piecita y todo pero pues esta no tenía nada que ver es esta entera como lo decimos en el vídeo es esta buena pues la cambiamos nada más para poder así hacer el vídeo y no pues todo está bien y ya qué pasó no pues hay que llevar al taller para poder checarla ya nos platica hasta nuestro mi suegra dice ah bueno empezamos a analizar cómo le puedo hacer me meto a recalibración no me deja entrar en recalibración y así entonces yo dije no pues ya valió que eso antes de pasar a eso yo lo que dije pensé bueno y si trato de desbloquearla pues para ver no hacer lo que es un reset completo por atrás para ver si si se puede llegar a liberar y si no pues ya ni modo entonces es una prueba más que se puede hacer entonces agarro empiezo a indagar y que pues no nos pierden hemos nada es lo último ya cuál es el receteo completo esta lavadora cuando se llega a bloquear de cuando un componente ya no sirve y te manda lo que es un código de error y se paró se se pasma luego luego como cuando es un problema del presostato que hace como se llama que empieza así como a sacar el agua pero ya no la saca y se bloquea y pierden los foquitos entonces dije híjole aquí hay un problema pues vamos a hacerlo entonces lo que hicimos fue ir atrás hacer lo que es un puente del pin número 2 y número 4 lo pusimos lo receteamos varias veces y si se prendía la y se apagaba la lavadora pero no hacía nada nada más así hacía como que se desbloqueaba o sea como que agarraba y prendía y apagaba dije no a lo mejor ni es esto pero bueno ya hicimos la prueba ya lo checamos empezamos a hacer otras pruebas le ponemos centrifugado y que creen que empieza a centrifugar la lavadora hace los mismos los mismos movimientos y entra el seguro de etapa para poder así empezar a trabajar nuevamente dije ah canijo está aquí el problema era resetearla por la parte de la tarjeta pero fíjense nada más se nos engañó ahora rápidamente vamos a ir con estos vídeos para que ustedes puedan ver cómo es lo que pasó en el segundo vídeo explico bien cómo está el detalle cómo lo hicimos y ya venimos para despedirnos de este vídeo que si está largo pero nos va a servir para lo que es el detalle vale vamos con estos dos vídeos ok amigos bueno aquí tenemos lo que es el problema fíjense nada más lo que está haciendo la lavadora abrimos la tapa la cerramos y no hay ni si nos enseña lo que es el drena exprimir le ponemos otra vez vamos a resetearla cuál es el problema que está presentando esta lavadora que no está centrifugando entonces ahorita vamos a hacer vamos a apagar la lavadora si aquí está la perilla sí y lo que vamos a la continuación es esto vamos a agarrar y vamos a hacer centrifugado si la vamos a colocar acá de este lado drenar exprimir y le vamos a poner inicio y aquí es cuando va a empezar a checar entre el acoplador y empieza a querer este trabajar y no hace absolutamente nada porque no hace esto porque ahí va ahí está estoy entrando el acoplador pero como que quiere empezar a trabajar pero no lo hace porque no lo hace porque aquí no nos está entrando lo que es el seguro de tapa el seguro de tapa lo tenemos aquí ahorita al momento de empezar hacia entrar lo que es el acoplador y empezar a hacer estos movimientos la lo que es la transmisión quiere decir que ya está entrando cuando hace este movimiento de plac plac es cuando empieza a girar para poder centrifugar pero porque no lo hace porque no está entrando el seguro de etapa que si nosotros agarramos sabemos la tapa separa si este es el segundo etapa pero separa le ponemos otra vez inicio vuelve a hacer lo mismo y no hace el centrifugado porque no está bloqueando la tapadera entonces aquí el problema que podemos llegar a tener es que el seguro de etapa está variado y hay que cambiarlo ya sea eso y checar desde acá atrás este tipo de seguro de etapa se quitan de una forma ok lo vamos a estar dejando aquí en la descripción del vídeo para que vayan y vean cómo se quita este seguro pero eso es lo que hace cuando el seguro de etapa no entra si se queda así centrifugando y después de mucho tiempo puede llegar a bloquearse la lavadora porque no hace el centrifugado entonces ese es el problema que presenta esta lavadora perfecto en otra ocasión vamos a sacar lo que es el seguro se lo vamos a cambiar para que vean cómo trabaja esta lavadora ahorita como está en drenar y exprimir tendría que entrar el seguro de etapa para poder así trabajar pero no entra ok amigos bueno lo que acabamos de hacer ahorita tenía un problema que no no estaba centrifugando y cuál es fue el detalle ahorita les vamos a pasar lo que es el vídeo para que vean cómo le hacía y hubo un problemita no estaba centrifugue nada más se quedaba así que es lo que hicimos nosotros primero que hicimos este como se llama checar lo que es la parte de acá arriba y pues no nos pasaba nada este lo que es una recalibración para poder así pues checar no pero resulta que ahorita lo que hicimos fue nos seguía haciendo el mismo problema y lo que hicimos fue tratar de este de resetear la abrimos la parte de acá atrás y reseteamos ahí en esta parte de acá bueno si llegas a tener este problema tenemos dos vídeos uno para checar lo que es el problema el diagnóstico uno y el otro para poder así checar el detalle de la centrifugación que es lo que pasa aquí de que tuvo un problemita se quedó así y ya no quería trabajar y ahorita ya está trabajando y puede llegar a ser lo que es un problemita y este que nos puede llegar a a checar el detalle pero ya ya está trabajando nuestra este con se llama nuestra lavadora vale ok perfecto ahorita platicamos todo eso allá en la casa y vamos a ver que onda ok amigos como podemos ver en los dos vídeos en uno pues es el cuando según habíamos hecho el diagnóstico de que pues si puede mover la perilla y todo y en el otro es cuando explicamos que hicimos lo que es ese reseteo y empezó a trabajar perfecto entonces para eso hago estos vídeos porque también nos podemos llegar o sea no nos podemos llegar a equivocar nosotros hacemos un diagnóstico pensando que es una cosa dice no pues es que no llega la señal pero para eso estamos implementando estos vídeos para poder agarrar mejor conocimiento y para poder hacer más pruebas a fondo y determinar que se puede llegar a hacer este problema más adelante vamos a hacer un vídeo con el lead locket que nosotros que tenemos vamos a hacer una especie así como de mecanismo para poder así hacer que echemos a andar el lead locket por fuera para ver si está mandando la señal como debe si o no y haremos estas pruebas aquí mismo y ver y hacer el vídeo para que ustedes también igual antes de comprar el lead locket hacer estas mismas pruebas de que si está trabajando o no si está trabajando el lead locket es otra cosa y esta es la experiencia que nos pasó a nosotros entonces agárrense muy fuerte de eso estas son teorías prácticas que al momento nos pueden salvar la vida antes de hacer lo que es un gasto innecesario o que hagamos gastar a lo que sea el cliente aquí como yo les comento pues esta lavadora es de mi suegra y pues nosotros se la arreglamos sin problemas porque porque pues ahora sí que como dijimos todos recíproco y nos echó la mano entonces yo fui a ver no se preocupe se la arreglamos y no hay ningún problema vale pero ustedes con sus clientes pues pueden ver antes de tiempo para que vean que si hay conocimiento y que si podemos hacer o las personas que están viendo este vídeo que aprendan este despapalle antes de comprar piezas que no son en esos aspectos ok amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo teórico y práctico para que así pues ustedes puedan aprender sobre todos estos temas vale y nos vemos para el próximo año felices fiestas de fin de año 2024 entra y dejamos el 2023 allá un saludo a todos mis suscriptores y esperemos que para el otro año que venga subamos más la comunidad para poder así ayudar a todas las más personas a que pues agarremos y abarquemos más para poder así sacar todo lo que son los problemas electrodomésticos nos vemos para el fin de para el nuevo año bye bye y hasta la próxima hemos llegado al final de este vídeo nos vemos hasta la próxima